Diagrama de cuerpo libre Van a ser las fuerzas que están directamente en contacto con el objeto O afectando al objeto directamente Usted dice bueno tenemos el peso Que es una fuerza que va hacia abajo Masa por gravedad vamos a decir Y usted decía hacia arriba tenemos una fuerza Que es fuerza de la mano En este caso ¿Verdad? Va hacia arriba Pero ese caso que usted me describe es este El diagrama de cuerpo libre Son dos fuerzas las que están La gravedad y la fuerza que mi mano está poniendo para que no caiga ¿De acuerdo? Si yo lo desplazo para acá Mi mano está ejerciendo no solo la fuerza de gravedad El equivalente para compensar la gravedad Si no una fuerza lateral para moverlo Pero si yo hago esto Y agarro este objeto y lo sostengo así Mi mano está en contacto con la cuerda Pero no está en contacto directo con el celular Entonces su diagrama de cuerpo libre Sería el celular Tendría la tensión de la cuerda hacia arriba Y aquí tendría el peso Ahora Si usted tiene esto acá Tiene la cuerda que va hacia arriba Tiene la tensión acá Y tiene el peso Entonces su sistema está formado por esto ¿Verdad? Ahora Acá hay un punto fijo ¿Verdad? Que está sobre la cuerda Ejerciendo Una fuerza Esa es mi mano Pero mi mano está actuando Sobre la cuerda Si yo hago el diagrama de cuerpo libre De la cuerda Es mi mano la que tengo que tomar en cuenta Si hago el diagrama de cuerpo libre Del objeto que está colgando Solo debo considerar Las fuerzas que están Actuando sobre él Tengo el celular acá Miren lo que está pasando ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre De esta situación? Primero Dibujemos la mesa La mesa Le pongo esto aquí para que lo distingamos Encima de la mesa pongo el celular Este sería el celular Digamos que todavía no Le he conectado la cuerda ¿Qué fuerzas actúan acá? La gravedad que va hacia abajo Ahí sería MG No voy a poner Ya la flecha La doy acá Y hacia arriba Actuaría La normal La fuerza de reacción Si ahora lo complico un poquito Y Pongo una cuerda acá Una cuerda Esta cuerda Me daría una tensión Analizando el movimiento vertical El celular No penetra en la mesa El celular No sube de la mesa Entonces estas dos fuerzas Se van a Cancelar Solo queda la tensión Si ahora Le agrego yo Una fuerza de Fricción acá Una fuerza De fricción Si le pongo una S Quiere decir que es una fuerza De fricción estática Y lo que significaría Es que El objeto no se mueve A pesar de que yo Estoy ejerciendo una fuerza La cuerda Miren, ahí no tengo ninguna fuerza ejercida Pero cuando vengo yo Y hago esto Ahí estoy ejerciendo una fuerza Pero no lo muevo Porque la fuerza que estoy ejerciendo Está siendo Opuesta Opuesta Por la fuerza de fricción No deja que se mueva ¿Ya? En el momento en que se mueve En el momento en que se mueve Entonces Yo lo que estoy haciendo en la práctica Es que estoy aplicando una tensión mayor A la fuerza de fricción estática Y como ya se va moviendo Se convierte en una fuerza de fricción Cinética Y aquí tengo La tensión Y tengo que tomar en cuenta El hecho de que ve en movimiento el objeto La fuerza de fricción Se va a oponer a que el cuerpo se mueva Va a ir en aquella dirección Mientras yo me estoy moviendo Hacia la derecha La fuerza de fricción Va a ir hacia la izquierda El hecho de que creo que se mueve El hecho de que el empieza la izquierda Fui Así como la gente T